La ATFA, que es la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que es la escuela donde se gradúan los mejores técnicos del mundo, incluidos nosotros, que estudiamos allí. Y el Club Argentinos Juniors de Buenos Aires nos está invitando muy cordialmente para pasar con ellos dos semanas de campamento deportivo y con la posibilidad de intercambios deportivos, es decir, un torneo con ellos y con algunos grupos más para East Hampton Soccer Star en nuestras categorías, que son las sub-12, sub-13 y sub-15. ¿Quiere decir que van a viajar unos 30 chicos? Yo pensaría que podrían ser más de 30 chicos porque entre los tres equipos hay más o menos unos 45 jugadores y la idea es que vayan todos porque vamos a aprovechar esas dos semanas que nos brinda tanto la ATFA como el Club más el profesor Enrique Borelli, que es el que nos está dando esta gran oportunidad con su grupo de trabajo para aprender nuevas cosas y que nuestros chicos sigan creciendo deportivamente. Buenísimo. Bueno, yo tuve la experiencia personal de viajar con ellos y realmente para mí fue una experiencia muy, muy buena, muy rica y sobre todo que no solamente van a jugar fútbol, sino también que visitan museos, otras canchas de fútbol, otros estadios y además aprenden a desenvolverse muchas veces, que viajaron solitos los chicos en Holanda, algunos, a pesar de tener la compañía de otros padres, pero realmente es una experiencia maravillosa. Martín, ¿cuál es la fecha? Bueno, las fechas son del 21 de julio al 4 de agosto de este año 2018. Ok. Bueno, están todos cordialmente invitados, los que no conocen la escuela visiten East Canton Soccer Star y ahí tienen toda la información y si no se comunican con Martín y yo creo que la mejor referencia son los papás que hay muchos seguidores que los niños han viajado en los distintos viajes que hizo la escuela y es la mejor escuela en el área que se encarga no solamente de la parte deportiva, sino también de la formación como personas, no solamente que los forma como buenos deportistas, sino también como buenas personas.